Noticias Guajira Channel El proyecto Atrapando un Sueño en compañía de la Asociación de Pediatría de Colombia pegó fotografías mostrando el rostro positivo de los niños y niñas de la Guajira Nosotros como Sociedad Colombiana de Pediatría venimos trabajando en un proyecto hace dos años con el programa SAIL, el cual es un programa liderado por Baylor College of Medicine y del cual hace parte también la sociedad y lo que queremos es mostrar también la niñez, la infancia de la Guajira pero desde una visión positiva, desde una visión del rostro de los niños firmando una declaración donde ellos mismos expresan sus sueños, sus deseos de tener una infancia mejor, de tener una niñez con más oportunidades y lo estamos haciendo a través de una plataforma que se llama Inside Out Project que es una plataforma que opera a nivel mundial y que precisamente lo que va a hacer es llevar todos estos rostros para que el mundo los vea y quiera vincularse a sacar esta infancia adelante La Sociedad Colombiana de Pediatría apoyó a dos comunidades de niños en vulnerabilidad unos en La Boquilla y unos niños en Manzana de la comunidad indígena de Guayú se les entregaron unas cámaras, se les explicó por encima de qué se trata la plataforma cómo por medio de una foto podemos empezar a comunicarnos de una manera diferente con nuestra familia, con nuestros amigos y a partir de ahí los niños empezaron a aprender a tomar las fotos de los rostros de su comunidad y fue creciendo, después la gente de Río Hacha quiso vincularse y ahora estamos pegando los rostros que tomaron los niños de la comunidad Este es un importante proyecto que se viene desarrollando a nivel mundial y que nosotros por supuesto estamos avalando porque pensamos que es una manifestación artística que se requiere en nuestra ciudad de ese tipo de manifestaciones que engrandecen el concepto de la cultura y que permiten tener un concepto más universal de nuestra cultura local Es un grupo de artistas a nivel mundial y nosotros nos sentimos de verdad muy contentos halagados de que este proyecto se pueda realizar y en las paredes del Centro Cultural que es una vitrina natural, hermosa A través de estas fotografías fue revelado y mostrado el lado positivo de los rostros de los niños Guayú olvidándonos un poco de la muerte y desnutrición que estos mismos padecen ¡Suscríbete al canal!